Uy, que lagaso metió. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de mi Harco Dragón. Estuvimos haciendo cosas en los directitos. Se los voy a mostrar porque creo que los directitos los borré de YouTube. Madre mía, ¿qué hice aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno. El tema, vamos a dormir. Los pollos están muriendo y no sé por qué. Me parece que los están atacando mobs hostiles. Voy a mostrarles todo lo que hicimos en capítulos anteriores. También me voy a tomar este videito como un pasaje a directo. Pero claro, les quiero mostrar unas cosas. Primero, hice golden lazos. Es que te cobran 8 de experiencia por vez. Y vamos a hacer dos más. Porque quiero mostrarles qué es lo que estoy haciendo. Y quiero ir a fijarme si está funcionando lo que hice en los directitos anteriores. ¿No me lo agarró? Lo que hice en los directitos anteriores. Es que básicamente es hacer fábricas de golems. Lo que hace eso básicamente. Y se los voy a mostrar. Es generar golems automáticamente. Voy a fijarme una cosita. Creo que voy a tener que ir a minear. Y tirar porquería dentro de aquí. No mucho más. Voy a meter esto. ¿Esto lo puedo? No. Esto, esto, esto. Esto. Y nada más. Esto lo voy a tirar. Y no voy a sacar comida. Voy a tratar de sobrevivir un rato. Bueno, me voy a llevar pepinos. Y tengo filetones por si pasa algo. Pero vamos a hacer tres cosas el día de hoy. La primera, tengo que mudar las cosas del proyectil hacia atrás. Segundo, estuve ampliando esta zona de aquí. Lo cual está muy bonito. Muy decente me está quedando. Decente es la palabra. Sí, sí. Y vamos a quitar esto y vamos a ir expandiendo. Tengo hechos estos lugares. No sé por qué me está sacando esto de aquí. Vale, por la luz. Por la luz. Supuestamente aquí había suficiente luz. Pero bueno. No pasa nada. Tendré que ir aclimatando el lugar. Hago esto más que nada para estar consiguiendo un poquito de comida. Esta parte de aquí la voy a dejar por el tema de la luz. Lo que sí. Estos que son los cultivos que más pequeños los tengo. Los voy a ir prolongando hacia atrás. Estos creo que son hojas de té. Estos son hojas de té, ¿no? Sí, hojas de té. Estos de aquí. Esto es ajo. Que no se nota que es ajo. Esto es... Berly. Que no sé qué es. Creo que es una especie de trigo. Ah, sí, esto. Pero esto es del Forsyth Ward. Así que no sé qué tan... Qué tan worth me sea sacar esta. Esto llega hasta aquí. Y nada. Voy a dejar el resto así porque no quiero tardarme mucho tampoco haciendo esto. Cerramos aquí porque si no se me meten mobs. Ah, mira. Las hojas de té se pueden comer. Qué... Qué interesante en realidad. Vale. Quiero ver una cosita. Esto lo estoy grabando temprano por dos razones. Primero, no quiero que se meta gente. ¿Por qué? Porque si se mete gente van a auto-espoilearse YouTube. Lo que van a ver en YouTube. Y no quiero eso. Así que estaría bastante bien que no entren a verlo. Segundo, no sé qué es 100, 100, 112 de abajo. Que me está apareciendo. Usted no lo ven. Pero debajo de la camarita aparece este número. No sé qué es. 100, 100, 112. Y no tengo ni idea de qué es. Así que vamos a ver qué tal... Qué tal... Eh, vamos a ver si pasa algo con ese número. Tengo miedo de que baje en algún momento o que suba. Y suba por algo malo. Así que más que nada eso. También he notado un par de cositas extrañas dentro del servidor. Más que nada en lo que les voy a mostrar ahora. Que primero voy a hacer hoy un ascensor. Que ahora que lo estoy pensando lo voy a hacer ahora. No sé si los tengo. A ver. Sí, acá está. Ascensor. Voy a sacar dos. Y voy a sacar un poquito de cuarzo. Ya van a ver para qué. Porque lo que quiero hacer es un ascensor hacia la zona de abajo. Pero no recuerdo si eran muchos bloques los que tenían que ir hacia abajo. Así que... Le doy. Cierro aquí. Y nos vamos para allá. Eh... ¿Ven eso que está ahí abajo? Es lo que estuvimos haciendo en los directos. Igual... Es que no hay justo una prolongación. Yo quería que haya una prolongación hacia abajo. Pero bueno. No se va a poder. Esto de aquí... Es una zona de spawneo de golems... Que tendrían que estar funcionando. Funcionó una sola vez. Voy a ver si... Porque hay niños acá abajo. Oh, sí funciona. Funciona. Tengo cinco linguiotes de hierro y no estuve tanto tiempo. Pero no sé por qué hay... Hay niños. Bueno. Ya no hay más. No sé por qué había niños fuera de coña. Pero está funcionando. Así que... Mientras que vaya generando hierro está bien. El problema... Es que quería hacer un ascensor hacia acá abajo. Pero no me da el tupé. Para hacerlo. ¿Saben lo que quiero decir? Porque creo que no me da la cantidad de bloques. Pues... Igual... No lo hago hacia abajo. Lo tengo que hacer desde la parte de atrás. Ya veré. Ya veré. Ya veré. Bueno. El tema. Hoy nos vamos de minería. ¿Por qué? Porque quiero empezar con las cosas de proyectil. Así se me hace más fácil avanzar con cada uno de los mods. Y también decirles que posiblemente... Eh... Hagamos un servidor interno. Ah. También encontré sirenas. Maté a sirenas. Y me quedé con su piel. Así que... Nada. Eso. Estuve... Eh... Hoy me levanté temprano. Así que haremos directo corto. Y... Más allá de eso nada más. Voy a dejar esto aquí. Y... Me quiero ir... Con la brum. Nos vamos. No quiero... Quiero... No hacer una mina. Quiero hacer... Eh... Una... Una de estas. Pero sin bichos de estos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, bueno. Wow. Wow. Casi me saco todo adentro. Me gustaría ir a un terreno explorado. Y creo que terreno explorado va a ser por aquí. Más que nada porque quiero encontrar bosque sombrío del Thuncrash. Que sé que estoy buscando hace rato y no estoy consiguiendo encontrar nada. Pero estaría bastante bien encontrarlo. Estoy fijándome en el minimap a ver qué son hace hecho y qué son... ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Había algo aquí? No. Es tierra simplemente. Vale. Nos vamos. Me gustaría pasar por terreno explorado. Aunque creo que justo esta parte ya está. Vale. Esa parte de ahí arriba no. Y meterme dentro de... Ahí hay un nido de dragón. Ya lo sé. Aquí está el dragón. Wow. Que me encanta que tiran gotas los dragones. Aquí también. Como les dije. Estoy en un server... De un amigo de Discord. Emitiendo el directo. Porque cada tanto se mete gente a ver el Minecraft. Y no estoy streameando a horas buenas. Estoy streameando más que nada a la mañana. Porque me estoy despertando muy temprano en la mañana. Todos los días seguidos. Y... Y es... Un gusto medio agridulce. Medio agridulce porque a no estar... No sé si es que me está pasando factura el dormir poco o qué. Pero no estoy soportando quedarme despierto. Es más... Ayer me tocaba entrar. Estaba bujube del suelo. No pude entrenar. Me puse a caminar. Y... Bueno. No pude. No pude... No pude mantenerme despierto. Así que hoy me levanté temprano en la mañana. Caminé. Y... Me estoy despertando más o menos a las... 6 de la mañana. Todos los días. Y no estoy acostumbrado. Así que quiero empezar a hacer un horario un poco más normal. Pero... Hay que ver. Hay que ver si me puedo acostumbrar al fin del... Eh... Quiero ver. Vale. 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 Muy bien. Estoy buscando... Una zona... Que pueda bajar sin necesidad de meterme en una cuera va porque no tenemos antorchas. O si no me meto en una cueva y punto. Lo que estoy buscando son materiales... Diamantes y esas cosas. ¿Vale? Eh... Quiero ver... Porque creo que tengo un farol en la mochila. Y si tengo... Vale. Me meto dentro de la cueva porque hay un dragón. Eh... Más que nada cosas que iluminen... Que pueda llevar en la mano... Que pueda llevar en la mano... Uy, mirá. Aquí tengo comida. Lo único que faltan son las... Las antorchas. Que... Vamos a ver. En realidad no sería necesario si encuentro justo una zona con lava. Voy a hacer... Un pa' bajo. Hola. Buenos días. Estás en... Cuatro streams distintos. ¿En qué? Estás en una transmisión en directo para ocho canales. Ah, huevo. Qué buen servicio. Qué buen servicio, ¿viste? Estás en... Twitch, en YouTube y en... Y no sé por... ¿Cómo? ¿Famoso? No, famoso no. Te están viendo... Diez personas a lo mucho entre todas las plataformas. Pero ponte tú. ¿Hay diez personas en una sala? Así que es indirto. No, en una sala no. En todas las redes sociales distintas. Además que solo... Solo abrí para grabar, ¿sabes? Alto. Estoy en clase. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que estás en clase? Primero, ¿quién eres? Porque no me fijé a ver quién eras en el Discord. Creo que estás en Discord, ¿no? Es que... Es que... Sí, ese es el Discord del Pablito y yo... O sea, yo vi a alguien ahí conectado. Vi que estaba en el chat público y me metí. Mira. Bueno, eso. Me estoy metiendo aquí porque... Ya me pidieron varias veces el pack de mods por aquí. Y... Nada. Cada tanto me meto a ver si me lo piden otra vez. O a ver si necesitan algo. Porque yo quemé como tres PCs ajenas con este... Con este pack de mods. Espera que la profe me está hablando. Ah, vale. Me pregunto una pequeña cosa. Que cómo uno compartía pantalla en el Zoom. Ah, en el Zoom. Yo ya no... Ya no existo a clases, así que... No sé qué es un Zoom. Usted vive la vida bárbara. Mucha felicidad. Está bien. Pero la respuesta es... ¿Qué es un Zoom? ¿Un Zoom? ¿No caché? ¿Qué es Zoom? Bueno, una weá para... Para entrar a clases. Para entrar a clases de... ¿La profesora de qué es? Ah, de... De matemáticas. ¿Cuántos años tiene? Tiene unos 57. No, man. Ya paso de preguntarte si está bueno. Aunque... Pensándolo bien, no está tan lejos de mi handicap. Así que... Esto va a pensarlo. ¿Usted es de Argentina, verdad? Bien argentino, sí. Bueno, no me gusta el fútbol. Así que... Algún cromosoma debo tener mal, pero... No, no te preocupes. A mí tampoco me gusta el fútbol. Sé en chileno. Ah, bueno, pero para... Para los chilenos es más normal, ¿no? Eso. No. No creo que no. Aquí en Argentina les dice... Dice... No te gusta el fútbol... El... Aquí en Argentina le dices a alguien que no te gusta el fútbol y pasas a ser directamente subnormal. Sin escalas... Sin escalas intermedias. No, ni siquiera te preguntan por qué... No, quería un subnormal aquí. Y deslojizan al tiro. ¿Sabes cómo se... Soluciona eso? Agarras un periódico, te fijas el equipo que está más abajo en la gráfica y te dicen... Yo soy de Fénix y pasas de ser un subnormal a que nunca más te hagan la misma pregunta. Como no entendí. Claro. Una vez... Me preguntaron de qué equipo era y yo ni tenía idea de los equipos. Agarré el periódico que lo estaba viendo justo a mi tío y digo... Soy de este. Y marqué el que estaba más abajo en la tabla de posiciones. Y desde entonces nunca más me preguntaron y pasé a ser el tipo que del... El tipo del equipo de fútbol que a nadie le gusta, ¿sabes? No, pero ahora te van a preguntar a los jugadores. No, no, no. O sea, a mí me hicieron la misma pregunta. Pero tengo un primo de súper buena onda que me dice los jugadores. Me lo susurra, güey. Y digo, ah, sí, pero ahí está el... El Alexi Sanz. Me encantaría... Que... Estoy jugando Minecraft con mods, ¿vale? Me encantaría... Que me deje hacer las cosas que quiero hacer el... El Minecraft, ¿sabes? Porque quiero reparar un pico con los encantamientos. Conservar los encantamientos. Y no me dice el precio. Me dice, es demasiado caro. ¿Pero lo valgo, bro? ¿Qué te pasa? Dime el precio. ¿Cuántos tiene? 120. ¿Cuánto corre? 120, muy bueno. A mí me corría con 6 mods, pero no. No, no sé. Bueno, oye. Qué bien, luna de sangre activada. Eso se ve como el Terraria. Parecido. ¿No te da un Terraria? Esa es la luna de sangre, güey. Te aparecen 20.000, güey. Y te mata todo el rato. ¿Ah, sí? ¿Sabes cómo se llama la serie? La serie se llama Mi Harko Dragón. Y estas de aquí son las toca-pelotas de turno. ¿Y qué hacen? Pues me se van un mate, me tocan las pelotas. Mira, hasta ver en puertas y todo. No, hermano. Yo lo que hago ahí es cagar tres bollitos para abajo, encerrarme y me quedo aquí toda la noche. Estoy en el cielo. Literal. Gracias por el follow, a que me haya dado follow, pero como que no estoy viendo el Twitch. Hablando de canales, me invito a los tuyos. ¿Cómo se llama? Twitch.tv barra la mouse. La mouse. La mouse. Ok. Y ahí tienes el direccionamiento a todos los demás. A todos los demás. Excepto el Facebook, que no sé si... Estoy transmitiendo en Facebook. Hay gente que me ve en Facebook, pero no tengo ni la más pálida idea de dónde estoy transmitiendo. ¿Este cuento algo? Sí. Estás escribiendo... ¿Estás ahí en Dol? ¿Esto Legend? Joder. Bueno, hay un personaje que se llama Twitch, y estaba escribiendo Twitch en vez de Twitch. ¿La mouse? La mouse. Simplemente la mouse. En vivo. En vivo. No, joder. Serie de mods mi... Ah, weeeel. Por eso lo digo. A ver, 207 se quedaron crack. A ver, voy a iniciar sesión. Y bueno. ¿Tú tienes el Twitch con la sesión cerrada? A mí no me deja cerrar sesión una vez la abro. A mí no me deja guardar la sesión. ¿Qué interesante? Madre mía, la cantidad de gente que hay por aquí. Me estoy confundiendo. Estoy hablando con su yo del directo. Bájale volumen al directo. Y quédate aquí, ¿sabes? Es horrible el tema de los hormigueros. Creo que elegí uno de los peores biomas para hacerme la caza. ¿Por qué no saca el mod? ¿Cómo? ¿Por qué no saca el mod? A ver. El chiste es enfrentarte al mod y salir victorioso, ¿no? Cuando algo me cuesta desinstalarlo. ¿Sabes lo feo que debe ser afrontar una familia con ese pensamiento? Ah, bueno, sí. Muchos padres lo deben de hacer. En fin, vamos a tener que matar a Carlitos. Oh, querida, me voy a comprar cigarrillos. Pobre Carlitos. Madre mía. No, 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 vamos a empezar a enfrear. Cuatro minutos. ¿Y cuál era el chiste? Uy, va. ¿Cuál era el chiste? El chiste. Matar a Carlitos era el chiste. No, eso no era el chiste. Eso no es un chiste. ¿Para qué? Me estren... Lo estoy diciendo a mí. Corre Carlitos, corre. Corre Carlitos, corre. No mires hacia atrás. Tú, 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 creo que no me he registrado nunca. Qué leche. Acuérdate que tenía registrado. Por 0.1 de experiencia me da esto. ¿En serio? A ver. Mi contraseña es razonable. Eso es lo que es. 1. Nunca me pases tu cuenta, ¿vale? Capaz de poner razonable como contraseña. Dale, listo. Registrarse. ¿Ah? El pibe estaba compartiendo pantalla en Discord. Re re basado. No, en Discord siempre comparto pantalla por lo mismo que te dije. Me mandó un mensaje, uno que se llama Fercito, que creo que lo conocen aquí. Y me dijo que le pase el pack de mods. Y creo que le pete al PC. ¿El Fercito? ¿El Fercito? ¿El mismísimo? ¿Cómo el mismísimo? ¿Es muy conocido? No, el Dios. Es que en Chile tenemos dos maneras de utilizar el mismísimo. El mismísimo como el crack o el mismísimo como el magil. ¿Cachai? Ah, vale. Ah, sí. A ver, ahora te digo. Sí. Ya, enviaron mis códigos. Fercito. Uno que tiene su cara en el perfil. Sí, es Fercito de esta cuenta, de este canal. No. Pero no pasa nada. ¿Le pasa el pack de mods? ¿Qué pasó aquí? Ah, vale, que lo restauré. Wait, que me está hablando la bro. Ah, vale. Coño. Vale. Pues eso, chicos. Por eso les digo que transmito en vivo. ¿No puedo? ¿No puedo? ¿En serio? Ahora sí. Toma. ¿Pasa? Dale, listo. Oye, me voy a meter en prueba a las nueve. Aceptame la solicitud. ¿Solicitud de qué? ¿Qué? ¿Quieres que te pasen las respuestas del examen o cómo? Oh, gracias por el follow, Jorge AC. Madre mía. Grande, hermano. Ah, no. Aquí está el código de verificación. De Twitch. Ah, vale. 057. 057. Uy, tengo la prueba. El tiro. Mucha suerte, bro. ¿De qué es la prueba? Estuvido cuatro días. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es bueno. Ah, vale. ¿Y de qué es la prueba? Nada, la vi me metí con cuenta. Llega a mandar. Seguir. Seguir. No tengo plata para suscribirme. Y te doy un... ¿Tú eres sonchill76? Exacto. Ay, muy. Gracias por el follow. Con máquina. Nos vemos. Aquí, nos vemos, bro. Vale, suerte con la prueba. Gracias. Bye. Bueno, chicos, ahí lo tienen. Vamos a empezar con lo del Project T. No sé si me da tiempo en este episodio hacerlo. Sí, me da tiempo. Empezamos en este y terminaremos en el que viene. Pero hago streams en estos lugares más que nada para socializar. Si no me siento muy solo a la mañana hablando con nadie, literalmente haciendo cosas de mods. Si no, no haría stream. Más sencillo. Lo que vamos a hacer es la punta del Project T, pero quería fijarme en las opciones de búsqueda de esta cosa. Si me aparecía lo de... Lo de mods, que parece que no. Así que voy a tener que poner aquí Project. Y... Y me aparecen todas las cosas de este mod. El problema más grande, redunda... ¿Tengo esto? Sí, tengo la piedra filosofal. Y en base a la piedra filosofal... Madre mía, la cantidad de crafteos que tiene este... Es que le puse muchos adonses a este... ¿Cómo que dos mil crafteos? Tres mil crafteos, perdón. Madre mía. Quiero hacer el cofre. Este, todo chimba. Que se hace con el Alchemical Chest. Y quiero tener el Energy Condenser básico. Pero para el Energy Condenser necesitas el Alchemical Chest. Y para el Alchemical Chest necesitas uno de diamante. Los tres polvos estos. Un cofre. Piedra y... Bueno, vamos a empezarlo. Más que nada, lo que necesito... Vamos a empezar por el diamante y el cofre. Para hacer la prueba en la plataforma. Diamante. ¿Cómo que no tienes prueba? Estudio el Padre de Dios pasado. Voy a ir por el profesional a hacer la prueba. No. No, no, no. Dios mío. La puta. Eh, pero por ahí la tienes, ¿sabes? No, porque el profe no sabe hacer la... No pasa por... O sea, la creo online. Y eso mejor. Porque igual lo estudié cuatro días para saber. Súper contento. Pero si estudiaste, no es mejor que te la tome. Piedra y carbón. No, tengo uno de iconos que me tiene. ¿Se te acaba de ir al... A la chinga el micro? ¿Esto es hierro y resto? Voy a partir la reunión de esto. Pobrecita, la profesora. ¿Y ninguno de ustedes la va a ayudar a hacer la prueba? O sea, la va a ayudar con lo de la plataforma. No, no es sustituto. Algo le pasa a lo profe. Ah, bueno. Pobrecito. Roca. Vamos a ver si puedo conseguir suficiente roca el día de hoy. Ya, ahora va, bro. Me voy a meter en recreo. Dale, bro. Vale. Suerte matando a la hormiga de mierda. No, si yo... Yo se mataron todos, ¿sabes? Ellas se mataron a sí mismas. Porque después de no encontrar a alguien a quien voltearse, se voltean entre ellas. Qué jugué, eh. Hermano, está hermoso el mapa. Eso sí. No te lo voy a negar. Ya va, lloro. Chau, chau. Vale. Voy a tratar de salir... Es que no quiero cavar un agujero debajo de mi casa. Paso, macho. Que después me toca arreglarlo a mí. Si es que me acuerdo algún día de arreglar uno de los agujeros que... Madre mía. Si es que me acuerdo de arreglar uno de los agujeros que hago en la casa, ¿no? Por cierto. La comunidad de Twitch es mucho más... Está mucho más al tiro que la de YouTube. La de YouTube como que le cuesta de vez en cuando. Esto no lo tendría que sacar. Pero lo voy a tener que sacar. Así que esto, esto... Y ahora ponemos... Esto. Y esto aquí. Y esto nos tendría que dar... Con el carbón que no tengo. Con uno de carbón. O... Lo voy a cambiar por esto. Está. Con uno de carbón nos da el... Nada. Porque está bubiadísimo. Esto es roca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí, bro? Eh... Esto, esto... Esto es roca. Pero... ¿Es roca? ¿Y yo qué tengo? Roca, obvio. ¿Tendría que dármelo? ¿Qué? ¿Está bubiado? En plan... No debe ser esta... La roca, ¿no? El tipo de roca que necesito. ¿O qué onda? A ver... Por ahí no va con ese mod y... Me estoy volviendo loco aquí. No, es roca como tal. Vistoso, panel, anden... Voy a meterla dentro del chisel. Porque por ahí tenga que ser roca chiseleada. Que tiene toda la pinta, ¿saben? Vale. Voy a ver si... Esto es así. ¿Esto qué es? Roca. Eh... Ladrillos... La que viera... Uf... Es que ahora no sé. ¿Esta? Voy a ver si con esta... Funciona. Y lo de abajo es 100% carbón. ¿No? ¿Por qué no? Por ahí no está contemplado en un... A ver... Me voy a fijar si lo puedo hacer en una mesa de crafteo común. Mesa. Madera. Mata. Vamos a sacar cuatro de estos. Dos, tres, cuatro. Tenemos el cofre. Hacemos la mesa de crafteo. Y ponemos la mesita. Me voy a poner aquí arriba, si acaso. Sacamos esto y sacamos el carbón. Espero que sea carbón. Esto es carbón, ¿no? Sí. Esto aquí, esto aquí. Nada. Y... No sé. Esto tendría que dármelo. No sé por qué no me lo da. Loco balance dust. Loco balance dust. Tengo el medium. El hard. Se hace con carbón y diamante. Voy a ver de sacar... A ver. Voy a sacar el básico. Con diamante y carbón. Sí. Aquí tenemos el high. Pero no sé por qué no me da el más bajo. Si alguien tiene la respuesta. Estaría bastante bien. A ver. Esto es. Circular. Cético. Ladrillos. Cortado. Ah, son ladrillos. Son ladrillitos. Claro. Y para hacer ladrillos de roca... Tengo que... A ver si puedo directamente con el chisel transformar todo en ladrillos. Aunque creo que lo voy a tener que cocinar. ¿Dónde está el chisel? Aquí. A ver si puedo simplemente hacer así... Ladrillos deteriorados. A ver esto. Si se puede hacer algo tal que así. No. Voy a fijarme en los últimos slots. Porque siempre los últimos slots son de mods. No. Todo es de chisel. Voy a tener que cocinar la piedra. Quito esto. Y cocine un poquito de piedra. Me voy a fijar si no hay piedra en... Ojo el cofre. Si no hay piedra aquí. Piedra. Si, piedra de minecraft. Así que vamos a sacar nueve de estos. Y supuestamente con esto me tiene que dejar. Vamos a ver si es así o si no es así. Y si no es así se me están yendo las ideas. Esto, esto... A ver... Ahí, 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 ahí... Con esto tengo ocho. ¿Vale? Y ahora el carbón... Que lo tengo aquí. Me tendría que dejar, ¿no? Pues no. A ver... Ladrillos de piedra. Tengo ladrillos de piedra. De chisel. Meto los ladrillos de piedra aquí. Y me salen un montón de otros ladrillos. Y... Ladrillos comprimidos. Trenza. Yo qué sé. Voy a sacar uno de estos. No sé por qué me muestra lo del chisel en el crafteo, pero... No, no me sale. Voy a tener que sacarlo del creativo. Por lo menos... Uno. Lo meto en la máquina de RF. Así que... Lo siento, ¿eh? Uno. Es así, pero se ve que está bugeado de alguna forma el crafteo. Vamos al project E. Aquí. Y de aquí, qué desordenado que está este mod. Madre mía. Listo. Esto lo pongo aquí. Es el verde. Y ahora... Cero. Ahí está. Perfecto. Ahora metemos esto aquí, aquí y aquí. Y venimos y sacamos uno de cada uno. Uno de este, que es el High. Después aquí tiene que estar el Medium. Medium. Y por último tiene que estar el Low. Perfecto. Y ahora ponemos aquí. Esto lo quito y esto lo quito. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Después el cofre aquí. Los dos de hierro aquí. Si mal no recuerdo. A ver. Perfecto. Aquí. Aquí. Dos ladrillos de piedra y un diamante. Los ladrillos. Roca, ladrillo de piedra. Esto lo tiro y esto lo tiro. Y de aquí quitamos un diamante. Que es esto que está aquí. Lo ponemos en el medio. Y aquí tenemos un Alchemical Chest. Estos Alchemical Chest son la base para hacer un montón de crafteos. Así que ahora sacamos Alchemical. Y sacamos esto. Y a partir de esto, nosotros lo que tenemos que hacer es el Energy Condenser. Que el Energy Condenser se hace con el Alchemical Chest, Obsidiana y Diamantes. Ahora, la Obsidiana. No sé si yo tengo aquí. Si tengo. Un, dos, tres, cuatro. Y de acá sacamos cuatro diamantes. Diamantes. Uno, dos, tres y cuatro. Perfecto. Y con esto, supuestamente. Tendríamos que tener las bases para el crafteo. Uno de los crafteos más caros que hay en el Modpack. Pero tenemos el... No, más caro no. Después lo que viene es horrible. Aquí tenemos el Energy Condenser. ¿Vale? Con el Energy Condenser... Esperen que termino grabación. Que ya son 35.